Es la capacidad para cada ciudadana y ciudadano de cualquier edad, raza, religión, posición, localización del centro o de afuera, viejos o no, de poder hablar, ser escuchados, estar inseridos en procesos de toma de decisión sobre elementos que afecten su vida y que afecten a su ciudad o a su pueblo. Su importancia es fundamental, yo diría tanto, para el desarrollo propio de uno, para poder crecer sin participación, sin nuestro diálogo. No puedo crecer como ser humano, porque somos sujetos sociales, necesitamos poder hablar y poder no siempre estar de acuerdo. Aprender a dialogar, para mí está en la esencia de nuestra capacidad en ser mejores y hacer cosas mejores. Entonces, la participación ciudadana, ella es importante para uno transformarse permanentemente y es también importante para preservar los espacios democráticos, para que la democracia no sea nada más un texto escrito en algún lugar, pero que sea una forma de hacer gobierno. Y sin participación, sin la voz, reduciendo la democracia al voto, no es democracia. La participación ciudadana es clave y fundamental en la democracia. Las elecciones en las democracias liberales son las que dan el fundamento a esa existencia democrática. No bastan, pero son indispensables. Y a partir de ahí, en los últimos años, se viene observando que hay un déficit de legitimidad y un déficit también asociado al mal desempeño de nuestras democracias, en particular en América Latina, pero no solo, cabe destacar que el auge de la extrema derecha y su ideario autoritario se está viendo con mucha fuerza en Europa en estos momentos también. Y es en este sentido que se exploran nuevos mecanismos de participación ciudadana con la expectativa de renovar y revitalizar la democracia. Se dice que la mejor forma de aprender la democracia es haciendo democracia. Y la mejor forma de construir una cultura deliberativa es deliberando. Escuchando las diferentes propuestas, analizando los aspectos positivos y negativos de cada propuesta y después votando por las propuestas que nos parecen las mejores. A partir de la participación con los jóvenes, quienes se transforman son los adultos. Y cuando decía transformar a la gente para que transformen las ciudades, eso es un buen ejemplo. Los presupuestos participativos son una herramienta muy importante y sobre la que habría que trabajar y seguir impulsando para poder resistir en unas épocas tan duras como las que estamos viviendo. A diferencia de otras iniciativas de educación ciudadana experiencial, es que no es una simulación, sino que se ponen en juego recursos reales, plata de verdad para resolver problemas reales. Eso era inimaginable en mi época de estudiante. Aprovechen esta oportunidad. Otro aspecto positivo del presupuesto participativo escolar es que es inclusivo. Todos y todas pueden participar, pueden decidir y no solamente un grupo pequeño de líderes y de dirigentes. En el espacio local, en la zona de lo cotidiano, la gente aprende discutiendo, todos aprendemos discutiendo, intercambiando. Aprendemos también no solo hablando, sino también escuchando. Aprendemos negociando. Y es todo eso lo que los presupuestos participativos pueden aportar. Capital social y capital político, que es algo fundamental y especialmente importante en esta época, porque nos ayuda a contrarrestar, por ejemplo, la información falsa. Nos ayuda a construir lazos sociales, a identificar las demandas de la ciudadanía. Y, por supuesto, todo esto debe estar acompañado de buenos procesos, buenas moderaciones, buenas reglas para el intercambio y el diálogo. Y también transparencia y recursos, competencias claras y delimitadas, que realmente se pueda hacer algo, etc. Aprovechen esta oportunidad para ser protagonistas, para mejorar en conjunto su comunidad escolar y al mismo tiempo escuchar el eco de su propia voz.